Qué giro, ¿no? Hola, hoy salimos del estudio para ir al punto de la ciudad que descubrí una tienda de libros low cost y os lo quería presentar. Así que nada, vamos a hacerle cinco preguntitas y a ver qué nos cuentan. Monse, que es la creadora del universo este de letras y nos va a contar, nada, cuatro cositas de qué es Ririt y cómo funciona. Hola, Monse. Buenos días. Hola. A ver, Ririt surge en Barcelona. La idea, yo creo que sale de Nicolás y de Mercedes, de Morea. Bueno, con la crisis de general y de los libros en particular, se les ocurre, supongo que un poco fluidos, porque en otros países ya funciona el libro de segunda mano. Bueno, se les ocurre convertir la librería en libro de segunda mano, con la idea de que los libros continúen viviendo, tengan varias vidas. Fue el año pasado, a principios de 2014, a finales de 2013, y empiezan a montar librerías de RIT en Barcelona con un diseño muy personalizado. Bueno, con la idea de que el libro de segunda mano no sea un libro viejo y con poco valor, bien clasificado, limpio. Pues conocí estas librerías en abril, y empezó a correr la voz por la universidad, que estoy bastante conectada. A partir de aquí, siempre he en contacto con ellos, y siempre he pensado que se me ha dicho que hoy sería un negocio agradable y que funcionara. ¿Cómo funciona? ¿La gente viene aquí, los vende, los compra? Sí, nosotros compramos libros de segunda mano en buen estado, cualquier tipo de libro, de cualquier temática, que no sean enciclopedias ni libros de texto, pero sí de todos los temas. Y los vendemos, claro. Los cogemos, los subyamos, los clasificamos, y después los vendemos. Llegamos a 20 céntimos, un precio prácticamente simbólico, y los vendemos a 2 euros. Mirad, es esta tarea. Un libro a 3 euros, dos libros a 5, y cinco libros a 2 euros cada vez. Vale. ¿Dónde os podemos encontrar? Además, ¿es ahora de ellos? Bueno, ahí están en Barcelona, en Girona, en Málaga, en Matarón, creo que en Madrid también, y hay nuevos proyectos de otras ciudades de España. Os dejaré la web para que podáis ver dónde los podéis encontrar. He visto en la web que tenéis como un proyecto solidario. Sí, mira, es... La verdad es que aquí todavía no lo hemos puesto muy en marcha, ¿no? Pero es conseguir enviar estos libros a la... Bueno, a esos 3 proyectos, a Honduras, a Chile, y a Ecuador. O sea, enviar libros al extranjero acostumbra a ser muy caro, eso de los libros, pero cuando envías como si fuera una carta, uno o dos, no hay ningún problema, el coste es muy económico y realmente les llegan. En la página web también está explicada y hay unas fotos de algunos países donde han llegado. Sí, vi un vídeo muy chulo que montaron. Y entonces una persona pues compra un libro o dos, los que quepan así en el sobre, con esto decide a qué proyecto, en qué proyecto colabora y lo llevan con ellos. Bueno. Si él no lo quiere llevar, lo podemos hacer con nosotros también. Personalmente, ¿por qué abrir un Rirri? ¿Qué impulso? Bueno, principalmente porque a mí es un tema que siempre me ha encantado, los libros, me encanta leer, mirar libros, bueno, y trabajar con ellos pues es estupendo, tal como está el trabajo. Sí, ¿no? Sí, es un tema que siempre me ha motivado mucho, estuve pensándolo, desde que los conocí, si lo hacía o no, y bueno, pensé que el sabedur podría ser una acción, porque no, casi todo se hace en Barcelona. Sí. Aquí nos llegan pocas cosas. Es que es una buena idea y que también tenemos derecho a la cultura. Es una forma de poder leer a unos precios económicos con la ventaja de que es un proyecto que cuida el medio ambiente y que realmente los libros son estupendos y una vez los compras es difícil deshacerte de ellos porque siempre acabas tirándolos, no se pueden tirar los libros. Esto es una forma de no acumular, de hacer que más gente tenga opciones a poder leer. Pues muchas gracias por las cuatro preguntas y nada, os dejaré el enlace de la web y tal para que lo podáis conocer. Si os animáis a abrir una franquicia como Montse, pues también, si eso es de Sabadell, podéis venir a preguntar y podéis venir a ver libros. ¡Gracias! 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 Podéis suscribiros al canal y nada Nos leemos y nos vemos Adiós